El Código de las Familias reconoce y protege a los niños con discapacidades. El Estado se encarga de velar por su educación en las escuelas especiales. Este Código de las Familias beneficia a nuestros educandos, donde hacemos partícipe nosotros los maestros, especialistas, en cuanto a darle amor, cariño, porque hay algunos de nuestros niños que no tienen ese amor parental. Y ahí entonces hacemos nosotros el papel fundamental que jugamos, siempre pensando en el bienestar de nuestros educandos. Tenemos niños con discapacidades intelectuales que nos encontramos trabajando con la familia. En el proceso docente trabajamos las charlas educativas, porque la mayor parte de nuestra familia son disfuncionales y entonces se trabaja a través del amor y el cariño que le debemos dar a nuestros niños. Se realizan charlas educativas, se invitan a los padres a hacer recorridos en nuestra escuela para que vean el trabajo que realizamos nosotros los docentes con nuestros niños con discapacidades. Estas y otras razones nos motivan para el próximo 25 de septiembre dar el sí por la patria. Humberto Erzuaga, en directo. ¿Qué acciones ustedes conocen? Humberto Erzuaga, para este espacio. ¡Dios! ¡Gracias!